Imagina un evento inesperado que desencadena la fusión de mundos paralelos, donde las realidades alternas comienzan a colisionar y mezclarse en un vórtice de caos. En medio de este fenómeno, una persona se encuentra atrapada entre estas realidades paralelas, enfrentándose a un portal invisible que conecta dos universos. Esta historia revela cómo un suceso aparentemente normal desata una serie de acontecimientos que cambian la percepción de la realidad para siempre, revelando un nuevo nivel de existencia y mostrando cómo lo conocido y lo desconocido pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. Hola amigos, soy The Alchemist y hoy veremos un caso de la vida real. Durante muchas semanas, Miguel Martínez, un joven investigador, había estado inmerso en una extraña y creciente inquietud. Desde su pequeño apartamento, Miguel pasaba sus noches revisando artículos videos y foros dedicados al efecto Mandela, un fenómeno que había capturado su mente. Cada vez más personas alrededor del mundo reportaban recuerdos de eventos, nombres o frases que no coincidían con la realidad. Pero para Miguel, estos no eran simples errores de memoria, sino que eran indicios de algo mucho más profundo. Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos en su computadora, algo perturbador ocurrió. La pantalla parpadeó y por un breve momento, Miguel vio lo que parecía ser una versión alterada de su propia habitación. Los colores esta vez eran más oscuros, los muebles estaban en posiciones ligeramente diferentes y una extraña neblina azulada se filtraba por las ventanas. Al parpadear, la visión desapareció y su habitación volvió a la normalidad, pero el temor ya se había instalado en Noah, quien sentía que acababa de tener un vistazo a otro mundo, uno que existía junto al lado del suyo. Este evento lo llevó a investigar con mayor intensidad, buscando en la web casos recientes de personas que habían experimentado anomalías similares. Descubrió que otros también habían tenido visiones breves de una realidad distorsionada, especialmente en las últimas semanas, lo que lo llevó a pensar que algo grande estaba por ocurrir. Después de días de intensa investigación, Miguel se enteró de un caso local que lo dejó sin aliento. David, un hombre de su ciudad, había desaparecido misteriosamente tras reportar un fenómeno similar al efecto Mandela. Su esposa Amelia lo contactó después de que un amigo en común le hablara de la obsesión de Miguel con estos temas. Amelia le mostró un video que David había grabado pocos días antes de desaparecer. En él, David hablaba de cómo, una noche, al regresar a casa, había notado que algunas señales de tráfico en su barrio estaban invertidas y que las estrellas en el cielo formaban constelaciones que él no reconocía. El video se interrumpía abruptamente y ese fue el último rastro de David. Miguel, perturbado por la desaparición y los detalles del caso, decidió investigar más a fondo, convencido de que David había sido atrapado en alguna anomalía del espacio-tiempo o peor aún, en un cruce de mundos. A medida que las semanas pasaban, Miguel comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en su propia vida. Las cosas en su apartamento parecían moverse solas. Un libro que siempre dejaba en la mesa de noche aparecía en la sala y el reloj en la pared marcaba horas que no coincidían con los demás relojes. Además, cada vez que salía a caminar por su barrio, notaba que pequeños detalles, como los colores de las puertas de las casas o el número de escalones en una entrada, no eran los mismos que recordaba él. Los eventos culminaron una noche cuando Miguel se encontró caminando por una calle desierta y se topó con una tienda que él nunca había visto, aunque llevaba años viviendo en esa área. Dentro de la tienda, todo parecía anticuado, como sacado de otra época. Al acercarse al mostrador, vio a un hombre que se parecía a su reflejo en un espejo, pero ligeramente diferente. Miguel retrocedió asustado y cuando parpadeó, la tienda había desaparecido, dejándolo solo en la calle oscura. Días después, Miguel notó una distorsión en el aire de su sala de estar, similar a la que había visto en la pantalla de su computadora semanas antes. Era como si una porción del espacio estuviera doblándose sobre sí misma, creando un vórtice invisible. Al acercarse, sintió un tirón en su cuerpo, como si algo lo estuviera llamando desde el otro lado. No pudo evitar pensar que había encontrado un portal a uno de esos mundos paralelos que tanto había estudiado. Aterrorizado, pero fascinado, Miguel se acercó más al vórtice, intentando comprender su naturaleza. De repente, un fuerte temblor sacudió al edificio y la distorsión en el aire desapareció. Miguel se desplomó en el suelo, confundido y asustado, preguntándose si había estado al borde de un descubrimiento monumental o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Llegó la madrugada del 27 de febrero de 2010. Miguel, exauto por las semanas de tensión y los fenómenos inexplicables, decidió quedarse en casa y tratar de descansar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, sintió un leve temblor bajo sus pies. Lo ignoró al principio, pero en cuestión de segundos el temblor se intensificó hasta convertirse en un terremoto devastador. Cerca de las 3.30 de la madrugada, mientras la tierra temblaba violentamente, Miguel sintió que su apartamento estaba siendo literalmente sacudido entre dos realidades. Los objetos flotaban en el aire. Las paredes vibraban con imágenes superpuestas de su habitación y de otras que él no reconocía. En ese instante comprendió que el terremoto no solo estaba destruyendo la ciudad, sino que también estaba provocando la fusión de los dos mundos que había percibido en las semanas anteriores. Miguel intentó escapar, pero justo cuando llegó a la puerta, el portal invisible que había visto antes apareció nuevamente, pero esta vez era más grande y más poderoso. Sintió una fuerza irresistible que lo arrastraba hacia él y en un acto desesperado se aferró al marco de la puerta. Cuando el terremoto finalmente cesó, Miguel se dio cuenta de que todo estaba en silencio. Al abrir los ojos vio que su apartamento estaba destruido, pero algo más había cambiado. El mundo a su alrededor ya no era el mismo. Mientras caminaba por las ruinas vio edificios y personas que parecían familiares, pero que también tenían detalles extraños, como si pertenecieran a otro lugar. Se dio cuenta de que había sobrevivido a la fusión de los dos mundos, pero a un costo. Ahora estaba atrapado en una nueva realidad, una mezcla del mundo que conocía y el que había vislumbrado. Miguel entendió entonces que no había vuelta atrás. La noche del terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile había marcado el punto de no retorno y ahora debía adaptarse a este nuevo mundo. Uno que era familiar, pero diferente al mismo tiempo. Había quedado atrapado en una versión de la realidad que él mismo había ayudado a desencadenar y ahora tendría que aprender a vivir en ella, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. Así fue como Miguel llegó a nuestra realidad, en la cual desde esa fecha jamás pudo volver a la suya. ¿Y tú? ¿Has experimentado el efecto Mandela en tu vida? Si es así, házmelo saber con un comentario. Muchas gracias. Recuerden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.